Comenzamos este juego tú y yo Yo porque no tenía nada que perder Cuando yo te encontré, tú ya tenías otro a quien amar Cada instante te haces más dueña de mí Cada locura que tú hagas es por mí Y todo sigue igual y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más de mí Yo nunca lo diré Quiero olvidarte Tú no has hecho nada para yo cambiar Quizás quieres no volverme a encontrar Tú sabes cómo soy y te imaginas que nunca cambiaré Tú siempre esperando más de mí Ninguno se verá Debo olvidarte Voy a marcharme Todo estaba bien Pero llegaste tú Empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a pensar en mí Cada instante te haces más dueña de mí Cada locura que tú haces por mí Cada locura que tú hagas es por mí Y todo sigue igual Y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más de mí Yo sé que esperas algo más de mí Yo nunca lo diré pues como mínimo Yo nunca lo diré Yo nunca lo stimulation Yo nunca lo diré Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo está bien, pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo está bien, pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo está bien, pero llegaste tú Y empecé a soñar Todo está bien, pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo está bien, pero llegaste tú Y empecé a soñar Todo está bien, pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir